Más salud para Guayaquil. Finalizó la repotenciación del Hospital de Especialidades Albert Gilbert Pondón en Guayaquil con la entrega de la nueva Torre de Consulta Externa que cuenta con 45 consultorios que permiten una atención digna para los 900 pacientes que concurren diariamente. La Casa de Salud está dentro del Proceso de Acreditación Internacional de Hospitales del MSP por parte de la Organización Internacional Accreditation Canada International. La obra, que ha tenido una inversión de 23.3 millones en infraestructura, forma parte de la repotenciación de hospitales en todo el país. En Guayaquil se construyen los hospitales del Guasmo Sur, en el sur de la ciudad, y de Monte Sinaí, en el noroeste, cada uno con aproximadamente 480 camas a ser inaugurados en 2016.